Hola, soy Rey, aquí estoy con Rupi, Union Team Manager 3, el Racing 92, último partido de la fase de grupos de la Champions Cup, nos jugamos el pase, lo tenemos bien, pero podemos quedar fuera. Vamos con Saracens, y además lo bueno es que ya sabemos todos los resultados, porque ganamos la anterior jornada de la Manchester, pero bueno, estamos ahora segundos, con 14 puntos, que ganó su partido está con 14, si ganamos los primeros, pero bueno, un pase nos bastaría un empate con Saracens, entonces si Saracens nos gana, nos pasaría. Por tanto, bueno, es un todo o nada prácticamente, y ya están todos los grupos decididos, el empate yo creo que nos vale, son dos puntos, nos pondremos con 16, estaríamos mejor que este segundo, mejor que este segundo, mejor que ese segundo, y seríamos el mejor segundo, por tanto pasaríamos. Así que, así está, última jornada, una buena victoria. Bueno, estoy mirando aquí, pero realmente podemos ver ese 31-14 muy superior a Manchester, y nos dejan esa buena posición, vemos en esa buena línea. Así que, bueno, esperemos poder continuar. Yo creo que sin más, vamos a ir, seguimos un poquito, bueno, volviendo a ese tema que vimos de renovaciones. Para este partido, además, tenemos algunas bajas. Aquí tenemos algún jugador sancionado. Como os he dicho, este número 8 y este look. Este sí, yo creo que era de los que más juegan, pero bueno. Compensamos bien esas bajas. Y bueno, pues de momento, pues eso, manteniendo prácticamente ya, por lo que serían, quitando a este que tenemos que renovarlo, nos salió mal la jugada, que le hacen muchas dudas de si hacerlo o no. Y este también, aunque seguramente lo hagamos, entre dos años yo creo que... Ahora que, además que sube mucho el... Todas las renovaciones aumentan mucho el salario. Entonces esto hay que matizarlo bien. Podemos empezar a darle más minutos a otro jugador, porque están muy parejos de... de stats, ¿sabes? Entonces, bueno. Hay que madurarlo bien esa, ese tema. Porque es que cada renovación sube mucho el tema salarial. Ya sé que veis claro, vamos, que ya cobran bastante. Pues nos van a salir caros. Bueno, sin más, vamos a ir al partido. Alineación, más o menos, la de gala. Prácticamente, ¿no? En la primera línea, pues tenemos a los tres mejores jugadores ahora titulares. Tres suplentes. Y luego el resto, pues... Como digo, tenemos prácticamente a los mejores, ¿no? Aquí están. Que esté... Baneado, bueno. Podía... Era suplente realmente. Y el otro baneado... Pues tampoco era titular, aunque aquí sí que tenemos esa duda, ¿no? Todos tienen el mismo... La misma media. Yo vuelvo a empezar a darle a darme minutos y ver si Classen ya empieza a tener sus minutos acabados. Creo que lo que hemos hecho es seleccionar el capitán. Efectivamente. Que va a ser... Laure, vencerlas. Ahí está. Venga, vamos allá. Tenemos algo de... Transfervir email requiere la atención. Ah, por eso que lo habíamos contestado. Así que bueno, esto... Vamos a directamente... Declinarlo. Ver... No recuerdo muy bien, pero bueno. No estoy... Ahora centrándome en ventas. Bueno, titular. Blancar titular. 18 años, mucho potencial. Obviamente. Declinamos. A esta partida es de Saracens. Fitness estamos por encima. En el moral y ligeramente en técnica. Porque juega como nosotros. En el moral y ligeramente en el corazón. Llevando en este partido, establecemos el tema de las sustituciones, que mal se ve esto, cuando nieva. Empezamos golpeando, lleva al otro lado, es que no se ve nada, ganan bastante metros, pero recuperamos, así que bueno, vamos a hacer aquí un par de acciones, a ver si rompemos, ahí está, la mueve bien, vamos a ver si llega, no, llega, 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 el ensayo de Carly Pile, Carly Pile, en posterior empieza fantástico el partido, ya tenemos bola. No, ya la hemos perdido, otra vez en un root. Bueno, pero ahora hay infracción, vamos a poder avanzar metros, line out a favor. Y bueno, vamos a seguir haciendo jugada corta. Bueno, vaya viaje que nos ha metido. Podemos intentar golpear a palos, tiene una ventaja ya de... No, pero yo creo que estamos bien, vamos a avanzar metros. Buscar un nuevo ensayo, he estado muy cerquita. Que ahí nos hacen retroceder. Vamos a tener que hacer alguna cosita diferente. Que rompe fantástico. Ya está en el ensayo de Maxinau, uno de los máximos que convierten de nuestro equipo. Vamos al otro lado. La rotura, el destrozo que le estamos haciendo. Que ahora nos han conseguido parar y nos roban. Es una de las cosas que peor llevamos. Aquí estamos por delante de la línea de medio campo y vamos a tener esa defensa más agresiva. Que aquí, aunque nos cometamos alguna infracción, estamos lejos. Empiezan a hacer movimientos de balón. Acercamos un poquito a la jugada. Muy bien al otro lado. Bueno, se nos van a... A sancionar. Empiezan a ganar metros. Viene ahí, reteniendo. Aquí que hay hueco. Otro que no nos puede caer. Scrum, no era Scrum a favor, pero han estado ellos... Más fuertes, y ahora hay infracción. Ganan muchos metros. Sí, el... La Mule esta, ¿no? Como se llama aquí esto. Siempre nos suelen ganar. Aquí vamos a poner la defensa manual y vamos a poner una defensa más agresiva. Pero nada, esto va para adentro. Hacer el ensayo. Hacer el ensayo como está. Bueno, todavía quedan dos minutos. Hay que aguantar ahora... ...hasta que esto acabe. Sería un palo duro. Nos recuperen. Ahí está. Hacemos otra infracción. Siguen... ...aumentando el... ...distancia. Están recuperándonos. Están metiéndose aquí otra vez, eh. Están ahora poniéndonos en problemas. Intentar sorprender. ¡Uf! Muchos metros ganados. Complícala otra vez. Ahora sí, les hemos echado un poquito hacia atrás. Esto no acaba hasta que no salga la bola. Hasta que haya infraccionas a nuestro favor. Scrum en contra. Más pena. Bueno, hemos perdido rápidamente la bola. Bien, ahí. Reteniendo. ¡Uf! Como ha roto. Buena... ...recuperación. Pero estamos ahora sufriendo más. Bueno, recuperamos. Recuperamos. Vamos a hacer algunos movimientos aquí. A ver si... ...conseguimos ganar algún metro. Si no, a lo mejor incluso golpeo de bola. Ganando metros. Otra vez intentando, pero no. Vamos a mover un poquito. A ver si así se puede. Moviendo hacia los lados. ¡Qué bien! ¡Habemos abierto! Ganamos muchos metros a trabajar otro poquito. ¡Qué bien! No estaban preparados. No estaban preparados. Va a llegar otro ensayo. Y hacia el centro para asegurar la conversión. Manimov. El extremo argentino. Y ahora esto. No me gusta ese primer movimiento. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a mover el balón hacia el otro lado. ¡Toma! Vamos a ver que rompemos. Muchos metros le van a cazar, pero... ...ituamos muy muy cerquita. Vamos a hacer esto y luego un movimiento aquí. También podemos intentar hacer esto. Seguro... No, no, pero rompemos. Vamos. Con una ventaja que nos va a dar mucha tranquilidad. ¡Vamos! 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 Perdemos, ponemos bola, toca defender No rompen, ojo que esto no ha acabado Cuando nos hagan ensayo vamos a sufrir Lo van a hacer, bueno, aguantamos, bien, bien, bien aguantado Pasa el tiempo, cuatro minutos Uy, inflación a favor Ganamos metros Line out Para matar el partido Dos minutos, hay que tener ese balón, un minutito más y la tiramos fuera Exactamente, nos agreden Ganamos más metros y ahora sí Bueno, lo van a tirar fuera ellos directamente Que estamos aquí en una situación interesante Pero esto ya tiene que acabar Ahora está, no queremos saber más Allón, fuera, full time Gran victoria, 7-28 Seguimos en gran línea otra vez Finras, el hombre del partido Grandes actuaciones Esto significa la clasificación Como primeros de grupo Que aquí, bueno, nos parece que vengan los partidos No, no se ven Pero bueno, esto es así de raro Y aún no están No están establecidos Los cruces, supongo que irán haciéndose Otro baneado 16 días Una charla Ryan Pues sí, estamos cediendonos Un poquito en la agresividad defensiva Aquí estamos con la cadena No me he dado cuenta Bueno, el 27 de enero Dominic Perr 3 de febrero La gacha Ryan Que es el que ha salido ahora Dos looks Que no tenemos Y Jordan Joseph El 10 de febrero Pues esto sí que nos puede hacer daño Nos quedamos sin recambios aquí Sin ningún recambio Quizá ya que Claro, es que Bueno, se puede subir y bajar Gente del De la academia sin problema Así que a este lo vamos a A promocionar No tiene mucho potencial Bueno, es que no hay grandes cosas Aquí en este puesto Tenemos en los cold Bueno, obviamente están bastante más verdes Pero Estos tienen potencial para desarrollarse Bueno, pues vamos a tener que Reforzar aquí con Matthew Skate Esto se puede asignar Y bajar luego A un equipo y a otro Asignamos a A la plantilla principal Vamos a ir viendo esto ¿No? Como nos va funcionando El nuevo entrenamiento Y así por lo menos Tendremos un suplente Suplente obviamente Bueno, está Lejos del nivel Pero bueno Por lo menos creo De un respiro Que partido tenemos Que afrontar ahora En Febrero Ah, bueno Si no hay partidos Hasta el Ah, no hay problema Vamos a descansos Dos semanitas Hasta Este Toulousein Parece importante Vamos Pensé que era el Toulousein No, es Toulousein Me lío Hombre, también es un Equipo potente Pero no es tan Tan importante Pero bueno Tenemos descansos Así que nada No hace falta Vamos a volver a bajar Y Tenemos ahí León y La Rochelle Estos partidos Para luego Otra vez Yo creo que para aquí Debería haber partido De Champions Cap Seguramente Hay que ver Cuando Empieza El Seis Naciones Que Esto nunca se A ver Pues enseguida 2 de febrero 2, 9 de febrero 22 de febrero 8 de marzo Y 14 2, 9 de febrero Que yo creo que eran Los dos Fechas que había Libres No sé si luego A fines de febrero Había libre Seguro que no Y al principio de marzo Si había libre No sé si estas dos Estas dos Claramente Aquí hay otro partido Este nos va a afectar Bueno Veremos Es un poco Ahora que volverá a hacer Selección Y estas dos Si aquí Hay Menos una Concide Con Con este Con Con competición Luego tendremos Tendremos opciones Vale Pues A ver Voy a lanzar un día Mira aquí ya se ha Alimentado El Cade Por no Si nos va a coincidir Con la Champions Cap Eh no Es que se ha Volto a Se ha vuelto a Estos Claro Es que no sabemos Ahí cuando vamos a A jugar No sé cuando Ah mira aquí Ospreys Volvemos a jugar Con Ospreys Porque ha sido Lo mejor Segundo A lo mejor Y por eso Pues si Con Ospreys En abril Eso es lo que tenemos El Champions Cap Ospreys Nuevamente Con Ospreys Sufrimos Una derrota Hablamos Fuera Fácil 7-27 Pero En casa Prendimos 14-17 En partido O hay Bastante Cerrar Esto Así que Hay Esos Precedentes Bueno Ahí está Estamos haciendo bien Si mejoramos Es entrenamiento De equipo Pero De momento Todo pinta bien Así que Nada Yo creo que Esto lo vamos a Volver a poner Que no va a hacer falta Ya que A 27 del 1 Recuperamos a los 2 Así que Macio Es que Poco Le dura Está en el primer equipo Pues nada Lo dejamos aquí Y Pues Volveremos Volveremos Para El 6 Naciones Yo creo que Si Creo que Porque Es Bueno Ahí tenemos Este partido Y luego Creo que Si Para el debut En las 6 Naciones Es con Inglaterra Nuevos Italia Eso se puede Dejar un poquito Y Y Ya verá A lo mejor Aquí tenemos Con Pellier Clave Y El último Parece Es curioso Porque aquí está El tema De Expectación A Sismen Sé que Acaba La temporada Pero El último Partido Es con Toulonacs Es complicado El equipo Está ahí Bueno Puede ser lo dicho Lo dejamos aquí Venimos en buena línea Vimos en las dos competiciones Y a ver hasta dónde podemos llegar Así que apuntó nada más Me despido Hasta luego Música Música